urna de cristal es la herramienta de participación ciudadana del gobierno de colombia a través de medios digitales y medios tradicionales los colombianos pueden acercarse a preguntar opinar proponer y dialogar con el gobierno para construir un mejor país los ciudadanos pueden acceder a urna de cristal en medios digitales desde www.urnadecristal.gov.co a través de las redes sociales facebook twitter e instagram allí pueden suscribirse y recibir mensajes de texto o correos electrónicos sobre los temas que les interesen y que estén abiertos para participar los ciudadanos pueden llamar a la línea gratuita 018000 95 25 25 y dejar sus preguntas y propuestas y también desde cualquier teléfono celular pueden marcar asterisco 159 numeral y participar en los diversos temas del momento todo el tiempo urna de cristal genera una escucha activa donde quieren saber qué le interesa al ciudadano les llevan esas inquietudes a las diferentes entidades de gobierno para abrir nuevas campañas y ejercicios de participación como hacen esto a través de tres formas primera campañas pedagógicas allí los ciudadanos se pueden informar sobre lo que ofrece el estado y cómo acceder a ello por ejemplo cómo acceder al subsidio de mi casa y los pasos a seguir para aplicar a una de las becas ti segundo campañas de consulta los ciudadanos pueden votar y priorizar temas para dar elementos a las entidades de gobierno para trabajar o profundizar en diferentes aspectos que nos interesan como ciudadanos por ejemplo priorizamos junto con los ciudadanos los temas para las rendiciones de cuenta tercero campañas de incidencia en política pública aquí los ciudadanos pueden dar sus opiniones propuestas para ayudar a las entidades a tomar decisiones y generar cambios en políticas públicas así el gobierno se hace junto a los ciudadanos